Hola, somos Diego y Pablo Levi. Muy pronto vamos a estar en Ciudad Abierta presentando nuestra película Masterplan. Ahora les queda claro por qué Hitchcock firmaba el estudio, ¿no? Soy virgen. El mérito de la película es por la creación de ellos y de Andrés. Alguien es lo que nos va a regalar mamá. ¿Qué nos va a regalar? Un jarrón. Nuevo cine argentino. Lunes, 22 horas, en Ciudad Abierta. Lunes, 22 horas, en Ciudad Abierta.